La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas llevó a cabo recientemente la nonagésimo cuarta entrega de los premios Oscar, donde además de los grandes triunfos de Koda, como Mejor Película, o el de Troy Kotsur como Mejor Actor de Reparto, hubo controvertidos momentos que han dado mucho de qué hablar. Tal fue el caso de la broma que hizo el comediante Chris Rock sobre la actriz, cantante, compositora y empresaria estadounidense Hada Pinkett Smith y la alopecia que padece desde hace unos años. Lo que no fue del agrado para ella y para su esposo Will Smith, ganador del Oscar como Mejor Actor, quien subió al escenario para abofetearlo. Pero Hada Pinkett Smith no fue la única humillada durante la gala de los Oscar 2022, sino también la actriz estadounidense alemana Kirsten Dunst. La comediante Amy Schumer, una de las anfitrionas de la ceremonia, hizo una broma al llamarla una, rellena asientos. Kirsten Dunst asistió a la gala de la Academia en compañía de su esposo, el actor Jesse Plemens. Ambos forman parte del elenco de la película El Poder del Perro y fueron nominados en las categorías Mejor Actriz de Reparto y Mejor Actriz de Reparto. En una parte de la transmisión en vivo, Amy Schumer hizo un monólogo sobre las personas que asisten a la entrega de los premios Oscar, únicamente a, rellenar asientos. Les explicaré lo que hacen los rellena asientos, aquí tenemos a una, señalando a Kirsten Dunst, ¿te puedes levantar e irte al baño, cariño? La comediante levantó de su asiento a Kirsten Caroline Dunst y se sentó al lado de Jesse Plemens, quien mostró su descontento por lo ocurrido. La broma de Amy Schumer sobre Kirsten Dunst causó mucho malestar y en redes sociales fue muy criticada. Ante la controversia, la comediante aseguró que todo se trataba de un monólogo ensayado y que la actriz estaba al tanto. En las stories de su cuenta en Instagram escribió el siguiente mensaje. Aprecio el amor por Kirsten Dunst. Yo también la amo. Fue un momento coreografiado en el que ella estaba involucrada. No faltaría al respecto a esa reina de esa forma. Nos gustaría leer tus comentarios. No olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal. Hasta pronto.